Vuelve a la televisión César, dile algo a las mujeres que dicen que esto es fácil ¿Que esto es fácil? Si Mira eso, graba esto Yo antes era rubio Yo antes era rubio Mira esto, mira, mira Antes, antes Mira, tú ve lo fácil Mira, usted lo va a decir algo, mira Antes era rubio Rubio, rubio Rubio, castaño, una vaina, ve Y mira como estoy ahora, ve Se para con un café Más negro que la situación Más negro que la situación Este antes era derecho Y ahora azul, luego por el calor Que difícil fue la promo Un momento Mándate, mándate, mándate 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 El día de un hogar es el agua Mira, nosotros lo que tenemos de por sí Yo me voy a bañar Yo me voy a bañar Yo me voy a bañar para el trabajo Para dejársela a ella Hay una rubia que tiene tres días que no se baña Pamela Pamela se llama ¿Cuál es el nombre suyo, mi don? José Manuel Increíble, pero cierto Aquí no están robando Múdense para acá Que aquí es la vuelta Güey En el barrio mío allá Donde yo me crié Dejan un freezer así Miren, un colmado Abierto Enfócalo, ven ese para acá Güey Es nada que encuentran el otro día Porque hasta el freezer se le llevan Tolentino lo sube Mira los delivery como lo dejan No muchachos Lo mejor para vivir es aquí Está grabando ya Está grabando ya Está grabando ya Una Quiste la mano Quiste la mano Abran, pero tienen que abrir O se pinta la mano así por atrás Espera Dale ahí Dale ahí Una Dos y tres Vámonos que están Ahí ya Vámonos, vámonos Sacude Sacude a distancia A una distancia Ahí Ahí Vamos Vamos que le pase a ese Venga, venga le pase a ese Venga le pase a eso Ven tío Venga le pase a eso Ven tío Corre Vengase Tío Se quede atrás Tío Es importante usar nitro al principio de la carrera. No tengo gusto, yo sí tengo gusto y más de beber, Dios sabe. Desafiando las leyes de la gravedad, este venía como rápido, loco. Haciendo un pico. Votó la pintura. La República Dominicana está llena de momentos random. El hoyo en la rampadera. Una niña de quince años a su madre le pregunta. Una niña de quince años a su madre le pregunta. Si lo que tienen los hombres tiene hueso en la punta. Si lo que tienen los hombres tiene hueso en la punta. Su madre le contestó con la boca llena de risa. Muchacha no sea tan puta. Eso es de carne maciza. Muchacha no sea tan bruta. Eso es de carne maciza. Hijo de la niña. Eso no lo creo yo. Aunque me lo diga un santo. Eso no lo creo yo. Aunque me lo diga un santo. Si fuera carne maciza, no se me metiera tanto Si fuera carne maciza, no se me metiera tanto Probablemente es el padre de Tokicha Armando, mire, a caballita se cae del hoyo, vea Yo tengo la gusta de bregar con hueco Por si ya creíste, escucharlo o verlo visto todo Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí Bachatero y fundío Esto es este, no es este tipo, no es este tipo, no es este tipo de consumo Diablo, se fue la luz, que me c***a ven el diablo, coño Vea Tolentino, es un abuso que tienen con nosotros Antes uno pagaba 25 y uno del mío se iba a morir Pero ahora son 100, parece que los 100 que nos dejan que uno se divierta ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Bajan eso que ya va joya? Yo no entiendo esta parte, porque si se llama cabeza de toro, ¿por qué tiene un dinosaurio? No entendí eso, explíquenme Alguien que me lo explique, porque en verdad quiero entenderlo Esto es que en Bávaro, cabeza de toro y lo que tiene un dinosaurio Guau, así no, así no ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para el chumabuato Ven Ven para que tú veas, acá vamos a su loco, creo, contigo Mira, se mandó Se mandó Como cuando dura mucho para contarme el chisme Mira, te voy a decir una cosa Ah, no, no, no Y te lo voy a repetir una sola vez Porque yo no soy de la gente Habla, háblame Yo no soy de la gente Yo no soy de la gente que repite una cosa dos veces Y aprendete a decir que nunca En la vida Aquí en Jumbo lo máximo, mirando los juguetes Mira, qué cosito ni más lindo Mira, qué cosito ni más lindo Mira, qué cosito lindo Que lo quedan Que lo quedan Tenga Con el de 30 Menor Mira, qué cosito más lindo Mamá Ay, ay, venga Es un tigre A lo siguiente Se le llama estrategia Un asiento Con una embarazada Un asiento Se paró allí una Se paró allí y ve Tú estás loco Solo para conocedores Nada más se sacaba el hijo El colmadero Este tiene los cinco premios clavados ahí Un poco de cardio es esencial para la salud Para el entreñimiento La canción de Camilo Seto Se titula El que está sufriendo de entreñimiento Además tiene que hacer esa canción que dice Bien, este video va para mi profesora de lengua española Miren, estoy aquí en España En la sala de la familia Ya que usted dijo que yo no iba a llegar a nada en la vida Que no iba a llegar a lejos Ni que por mi falta ortográfica Pues déjeme decirle que sigo con la falta ortográfica Y estoy aquí en España Y estoy bien, vivo Estoy como a 20 horas Casi a 10 horas en avión De media piña Así que usted sabe De cara a llegar a ser mi profesora de lengua española Sigo hasta con falta Arabilística Pero estoy en España Mira, se limpia el video Mira, está más bacano que uno Mira, mira Un papi chulo Un papi Mira el reloj Un iPad Mira, mira En pinta, en pinta Loco, yo te estoy grabando Porque tú estás más bacano que uno Loco Yo no tenía Vamos, busca el buque en los cuartos ¿Dónde estás? Búquelo, búquelo Eso para arriba Que la novia me a lo sabe Oye, ahora Oye, este Oye, este Diablo Si te está gustando el video Comenta Y dale like Pedro Dile a la mujer mía Que no me guarde a cena Que si quiere Que se vaya a dormir Cuando es tu mamá Que esta que está aquí No va a dormir allá hoy ¿Está bien? No, no, no No, no No, no Como cuando jugar a videojuegos No es lo tuyo ¿Qué es eso? Pero es que hay el mismo debió de gustar en vez de dolerle Me estoy quillando ya Se muere el pollo Y yo pensaba que lo había visto todo Jimmy Yo a tu una foto te la tire para que tu lo veas y te la envié Increible Jimmy mira Y nos llegó un tipo que montaba en un mosquito loco a echar gasolina No se como a darle de beber al mosquito gasolina Y yo le pregunto al tipo Bueno ven acá y como usted un moquito así tan grande Como usted logró conseguir una montura así Y me dice Y no muchacho eso tu lo agarras y le das flecho A los dos o tres días tan así grandes Y tu vuela eso Por donde tu quieras te metes Y me quito yo comprando flecho Porque imagínate Hemos llegado al final del video Y recuerda yo soy Mr. Asombroso Pero tu eres mucho más asombroso que yo Vamos con los saludos Y nos vemos en una próxima Gracias por ver el video